Santa Clara del Mar es un paraíso ubicado a escasos 18 kilómetros de Mar del Plata, lo que permite tener una vida muy familiar, muy tranquila, y en pocos minutos poder sumergirse en el vértigo de la feliz. Estamos con Miguel Corol, él es el dueño del balneario California Beach. Miguel, gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cómo viene la temporada? Gracias a ustedes por la visita. Bien, realmente una buena temporada, igual que el año pasado, realmente estamos recibiendo mucha afluencia de gente, y bueno, se siente una recuperación luego de la pandemia que fue tan complicada, la temporada es buena, se podría decir. Tenés una infraestructura muy importante. Sí, bueno, es el clásico de Santa Clara del Mar, ¿no? Hace muchos años estamos con el balneario California, y bueno, tenemos variedad de servicios en cuanto a piscina climatizada, hay distintas opciones para la gente, recrío infantil, bueno, cinco opciones gastronómicas, tratamos de brindarle la mayor cantidad y variedad de servicios para la gente. Lo pusimos micro a Santa Clara. ¿De dónde venís? De Santa Fe. Ah, qué lindo. Che, ¿y qué hacen acá? ¿Jugás a la pelota? Eh, sí. ¿Hinchas de Colón, de Unión? De Unión. Ah, te gusta bien. Eh, bueno. Bueno, mandale un saludo a alguien, dale. ¡Chau! Es un baliano muy lindo este. Hay muchos pibes para jugar a la pelota y eso está bueno. También no puede jugar a la pelota con 40 grados igual. Te maría el calor. Pero consígame alguno de Boca, che. Este, alo, sí, pero he hecho por Boca. Bueno, eh, es muy lindo este baliario y que salga como la tele. ¿Y las mamis cómo andan? A ver, ¿cómo la pasan? Contame, ¿cómo la pasan acá? Muy, muy bien. La verdad que es un clima muy familiar. Eh, los niños se divierten un montón, se juntan a jugar a la pelota y pileta. Y aunque esté nublado, igual se viene a disfrutar. Está lindo igual, está nublado pero lindo. Está lindo y la verdad que todos los días estuvo medio inestable, pero la verdad que estuvo, estuvo hermoso. Es un clima muy familiar Santa Clara, hiper recomendable. Tenés, acá ves, están los niños, se hacen amigos, van a la pileta, juegan. Ayer hubo Aquashim, así que la verdad que re disfrutando la temporada. Contentos acá en California. Hace 10 años que venimos acá, somos de Mar del Plata. Y hace 10 años que elegimos este balneario para veranear. Estamos a 15 minutos de Mar del Plata y es hermoso. Se crían los chicos, bárbaro. Un lugar paradisíaco, un muy lindo balneario con mucha infraestructura, con muchas comodidades y la gente que elige venir a este lugar porque está muy tranquilo, muy relajado, con una vida justamente muy familiar. Se ven muchos chicos y están a escasos minutos de la gran ciudad que es Mar del Plata con todo lo que ofrece para la diversión.